Hola, ¿qué tal estáis? Bien, ahora ya es el momento de desplegar una aplicación por medio de una imagen de Docker en un container. Vamos a ir a hacerlo con él, a este Container Service, y para ello necesitamos trabajar con Docker, tenerlo instalado. Yo el sistema operativo que tengo está obsoleto, es el Windows 7, por lo tanto aquí no puedes instalar Docker. El truco que utilizo es instalarlo en una máquina virtual. Y ya de paso, voy a aprovechar para crear una máquina virtual, para que veáis cómo se hace. A quien le interese, instalaremos Docker desde cero. En esa máquina virtual voy a instalar un sistema operativo, un Linux, y a partir de ahí, pues, una vez que esté Linux, instalamos Docker y todo lo necesario para trabajar con estos contenedores. Y por último, por lo que hacemos, una vez que tengamos, creemos un proyecto simple, fácil, pues sería Seragolamundo, y vamos a utilizar los contenedores de Amazon Web Service para desplegarlo. Por su parte, es necesario también tener una cuenta en Docker Hub para subir nuestras imágenes, pero bueno, es gratuita, no hay problema, y lo vamos a hacer también, crear la cuenta. Una vez que tengamos la imagen creada en el sistema operativo, en este caso en la máquina virtual, vamos a subir esa imagen a Docker Hub para llamar a esa imagen, bueno, para descargarla directamente desde los servicios de Amazon Web Service. Así que lo que vamos a hacer, vamos a comenzar instalando el sistema operativo en una nueva máquina virtual. Y aparte que a mi Docker me gusta mucho más con Linux que con Windows, así que venga el lío. Vamos aquí a la página. Aquí viene el tutorial de instalación de Docker, todo muy bien detallado, pero lo primero, voy a instalar Linux en la máquina virtual. Ya lo había hecho en otra lista de reproducción que tengo, aquí un tutorial que utilizaba Clouding para subir un proyecto full stack, así que voy a venir aquí al VirtualBox y voy a crear una máquina nueva. Lo voy aquí, nombre le llamo Docker, voy a cambiar la ubicación, y en esta carpeta, aquí como veis tengo esta máquina, el body tutorial, que es esta que está aquí, pues selecciono esta carpeta. Sistema operativo Linux y la versión Ubuntu 64. No voy a utilizar Ubuntu, voy a utilizar una versión mini de Ubuntu, que es la misma de aquí, el body Linux. Y todo esto por defecto. Siguiente, tal como está, y le doy a crear. Configuración. Vamos a ir a Red y vamos a poner aquí Abotador Puente. General, avanzado, portapapeles, bidireccional, y arrastrar y soltar, bidireccional. Y así que está seleccionada la máquina y damos a iniciar. No tiene sistema operativo. Y aquí voy a seleccionarlo. Y aquí tengo el body, esta es la versión de Linux, y esta la descargáis de aquí. Body Linux, vas aquí. Y aquí tienes el download del estándar. Y tienes varias versiones de estándar, bueno, es la que tengo yo, para 32, pero bueno, darías aquí. Y aquí ya te vendría la descarga. Muy simple. Sería liso. Y bueno, yo como ya lo tengo, pues de esto voy a pasar, pero bueno. Aquí lo que hago es seleccionarlo, abrir, y doy a iniciar. Y ahora inicia una sesión live. Enter. Lo que tenemos que hacer es instalarlo. Esperamos aquí a que cargue la sesión. Bueno, esto fuera. Y para instalar aquí, en este botón que es el inicio. Preferencia aquí, aplicaciones. Preferencias. Instalar. Y esto como siempre le lleva un rato, pero bueno, vamos a ir configurando poco a poco. Bueno, primero idioma, español. Continúo. Esto lo dejo así. Continuar. No borra nada porque esto es una máquina virtual. Y instalar ahora. Continuar. Aquí selecciono la región. Si estás por Latinoamérica, pues marcas por aquí la zona en que estés. Por defecto ya detecta dónde andas. Yo ando por aquí, por la península ibérica. Continúo. Y aquí pongo el nombre. Le voy a llamar, por ejemplo, tutorial. Nombre usuario. Pues también tutorial. Y la contraseña, lo mismo. Pego ahí. Me pego. Es débil. Me da igual. Y aquí puedo decirle que me pide la contraseña cada vez que inicie sesión o que lo hago automáticamente. Así que para teclear menos, selecciono este. Da igual. Continuar. Y ahora, pues esperamos a que lleve a cabo la instalación. Así que como siempre, vídeo en pausa. Y cuando esté instalado, pues ya nos vemos. Bueno, esto ya está. Y reiniciamos. Bueno, esto es cuestión de paciencia. Como veis, se está instalando cosas, esperando. Pero bueno, es lo que tiene esto. Presiono Enter. Pasa el ratón por encima. A ver si va. Ahí está. Ahí está. Bueno. Esto fuera. Bueno, desde aquí abajo, el menú, aplicaciones y el terminal, que viene como el terminal. Voy a probar si está, no está para español. Está mal el teclado. Y lo que voy a hacer entonces, aquí. Y lo que voy a hacer entonces. Aquí. aquí AppSelected, ok, cierro y también tengo que editar el el Keyword en el default, bueno voy aquí Terminology, sería sudo nano que es un editor de código que me parece que viene instalado por defecto y esto estaba en etc en default en Keyword aquí contraseña y aquí en el segundo, xk belayout ponemos es, control o guardo y control x bueno ahora ya va lo primero voy a actualizar sudo apt-get update enter y ahí está clic, limpiamos y venimos para docker a ver cómo va que tiene start bueno el getdocker sería aquí para linux y plataforma ubuntu así que esto lo voy a copiar bueno esto es por si lo tengo instalado aquí no está pero bueno y a ver si funciona el copy paste pues sí enter no está instalado ok pues vamos a continuar bueno ahí es el update acabamos de hacerlo y vamos a instalar todos estos paquetes el http se hace falta los certificados el cool bueno todo esto lo copio directamente y veis yes le doy y con ayer y ahí está clic lo siguiente el la clave el gpg key y lo mismo lo descargamos de aquí copy y pegamos aquí para la versión bueno para el intero para el md esto lo copiamos también ahí está lo siguiente el update de nuevo y ahora vamos a la instalación pegamos aquí y enter yes y esperamos a que instale el locker el docker bueno aquí tenemos para si queremos una versión específica las listamos aquí y aquí pondríamos la versión todo pero bueno con la que viene por defecto va que arde esto le cuesta bastante instalarlo no sé por qué pero bueno porque pesa esto copiarlo para ver las versiones disponibles clic y vamos a ver que tiene esto por aquí paste aquí están todas estas bueno las versiones que quieras pues están aquí son unas cuentas llego docker y estaré instalado con sudo docker le doy enter y bueno vienen las las opciones y vamos a ejecutar el holand que esto es un contenedor una imagen una imagen hello wall esa imagen no la tengo aquí instalada entonces si le doy ¿qué pasa? no la encuentra y lo que hace pues se la descarga hace el pull y ahí lo tenemos hello from docker aquí lo estáis viendo voy a decir que me muestren las imágenes entonces sería sudo docker imágenes enter y ahí tengo el hello wall si quiero desinstalarlo pues sería sudo docker r remove image ya puedo poner el nombre o bien el id el id me llega con los tres primeros dígitos sería d1 no me deja seguramente porque hay un contenedor sudo docker ps y ahí tengo ahí tengo el contenedor lo que hago es detenerlo bueno cargarme este proceso que es el 648 docker rm le doy los tres primeros dígitos 648 enter y ahora voy a borrar la imagen y ahí está sudo docker imágenes y ya no tenemos nada docker instalado sudo aptid update y ahora me hace falta instalar java no lo tengo necesito instalar el jr y el jdk así que venga vamos con este de aquí copy yes a ver java version es solo un guión openjdk 1 8 0 aptid update aquí está con el clear y con el sudo aptid update java c y vamos a por el openjdk 8 copio esto de aquí copy botón derecho paste java c java c version y ya está aptid update de nuevo mvn maven mvn maven pues instalamos maven pues instalamos maven y esto ya lo tenemos y esto ya lo tenemos preparado lo que vamos a hacer ahora es crear el proyecto y bueno este vídeo lo dejo aquí hemos configurado el sistema operativo en linux para trabajar con docker en el siguiente vídeo vamos a crear el proyecto que vamos a subir a la nube un saludo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós para ver Gracias.